Buenas tardes, NID Colombia, CEW Internacional. Hoy tenemos 2 de mayo de 2020. Continuamos brindándole la mejor información. Como todos saben, anoche en Cali fue incautada marihuana transportada en un ambulante. En esta ocasión, hace unas horas, fue un vehículo que simulaba transportar alimentos. En un vehículo que simulaba transportar alimentos, fueron hallados 2.500 kilos de marihuana. En este procedimiento fue capturada una persona. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del municipio de El Cerrito, donde al interior de un vehículo tipo camión que simulaba transportar alimentos, fue hallado aproximadamente 2 toneladas y media de marihuana. Es de anotar que al parecer este alijo tenía como destino la capital del país. La Policía Nacional en el Valle del Cauca debilita las finanzas de grupos delincuenciales dedicados a la comercialización de estupefacientes, dejando de percibir con este cargamento alrededor de 3.000 millones de pesos. Capturado, vehículo y estupefacientes fueron dejados a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Pues esperemos que las autoridades sean muy contundentes, los jueces, para que este tipo de cosas no se estén dando. Esto es casi a diario. Esto es casi a diario. Yo pienso que falta un poquito más de contundencia por parte de la justicia aquí en Colombia. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente en unos instantes con noticias de interés para todos. Que Dios los bendiga. Gracias.